En este miércoles tenemos el regalo que Dios nos ama y también nos invita a un camino para que realmente busquemos la gloria de Dios. Por eso ahora en este consejo de los proverbios capítulo 4 verso del 20 nos dirá que debemos desear el camino del bien. Hijo mío atiende a mis palabras haz caso a mis razones que no se aparten de tu vista conserva las en tu corazón. Eso significa mis hermanos que debemos estar en Dios. Nuestra vida está en torno en él y es por ello que nosotros a través de la oración comprendemos el plan divino de Dios a través de su palabra sus promesas que dan vida. Y cuando nosotros vivimos esa fe a través de la santa eucaristía milagro de amor donde el Señor quiera habitar en nuestro corazón nuestra vida se transformará y entonces nosotros entenderemos ese plan divino. Pues son vida para quien las encuentra y salud para todo su cuerpo. Por encima de todo vigila tus intenciones pues de ellas brota la vida. Si haces el bien bendiciones verás pero si haces el mal maldiciones también vendrán. La elección está en ti porque Dios nos trae vida, amor, regalos que vienen de él. Para que nuestra vida pueda realmente dar testimonio de las bendiciones que Dios nos da. Pero el que elige las maldiciones habrá tristeza, angustia, depresión, ruina e incluso algunos de quitarse la vida. Que Dios reprenda todo espíritu de muerte y que sabemos que nosotros somos regalo del amor de Dios. Nos sigue diciendo el texto. Aparta la perversidad de tu boca. Aleja la mentira de tu labios. Que tus ojos miren de frente y no se desvíe tu mirada. Mira donde pisas y todos tus caminos estarán seguros. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda y aleja tus pasos de la maldad. Busca el bien. Busca siempre ser amado y bendecido por el Señor para que esa bendición pueda llegar también a tus hermanos. Ahora nos preparamos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Desciéndose de ustedes y les acompañe siempre. Amén. Qué hermoso es ver las bendiciones de Dios en nuestra vida. Por eso, ánimo, Dios está contigo. Descubre su amor y su santa voluntad y entonces comenzarás a comprender esos regalos, esas bendiciones, esa alegría de Dios en tu vida. Bendiciones del cielo.